En el PRI, esto sí lo puedo decir, tres etapas. Cuando se funda en 1929, que era PNR, se vuelve a transformar en el 38 y ya se conoce como partido de la Revolución Mexicana. Luego se vuelve a transformar en el 46 y es PRI, pero con Salinas. Hay una fusión, una cuarta transformación, pero partidista. A partir de ahí, empiezan a jalar juntos, porque el modelo era crear una especie de bipartidismo. En apariencia distintos, con todo respeto, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, con esas diferencias. Entonces se ponen de acuerdo y termina Salinas, bueno, cuenta con todo el apoyo del otro partido para las reformas. Es cuando también, por primera vez, se reconoce el triunfo de la oposición en un Estado. Pero luego vienen otros acuerdos, porque se va Salinas y continúa el salinismo como política. Acuerdos posteriores ya con Cedillo, aparte de que le ayudaron a Cedillo para el fuego aprobado. Aparte de eso, deciden darles la procuraduría a ese otro partido. Cuando le salen malas cosas, porque queda en evidencia todo. Ahí el procurador y el que mandaba era el señor Diego Fernández de Ceballos. No voy aquí a recorrer todo lo que sucedió. Tuvieron que ver hasta con la magia y cosas así. Deciden que no tenían por qué exhibirse, porque el éxito de esta estrategia mañosa era simular de que habían opositores. Pero llegan al acuerdo de negociar, tener influencia para ir ocupando espacios en el Poder Judicial y prácticamente se apoderan del Poder Judicial. Entonces, ahora hay un proceso para renovar el Poder Judicial, que está siendo muy cuestionado por lo mismo. Porque imagínense cómo está el Poder Judicial. Con honrosas excepciones. Hay jueces muy buenos, mujeres y hombres, y magistrados, y ministros rectos. Pero sí hay muchos que les importa nada más el dinero.